Para comenzar vamos a empezar a hacer nuestra crema de palta Lo primero que tenemos que hacer es cortar la palta hacia lo largo a la mitad Quitamos el carozo Y con una cuchara quitamos toda la pulpa Pisamos la palta o aguacate La colocamos en un bowl Ahora lo que vamos a hacer es picar cilantro Y incorporamos a la palta Un poco de jugo de limón Un chorrito de aceite de oliva Sal, pimienta negra Mezclamos bien y ya lo tenemos listo para colocarlo luego en nuestra tostada Tomamos el pan, lo vamos a cortar en rodajas más o menos de un centímetro y medio de espesor Y ahora en una sartén bien caliente o en una tostadora Vamos a tostar nuestro pan Mientras el agua está hirviendo damos vuelta a la tostada Y vamos a comenzar con el huevo poché Agarramos un huevo, lo cascamos y lo colocamos en un bowl Tenemos el agua hirviendo y el secreto para un buen huevo poché Es colocarle en el agua un chorrito de vinagre de vino blanco Hacemos un remolino en el agua Y cuando el remolino esté casi quieto le vamos a incorporar el huevo Dos puntos importantes para que el huevo poché te salga perfecto La primera es que una vez que entra el agua no lo tocamos Y la segunda es que el agua no tiene que tener borbotones Lista la tostada Le vamos a incorporar antes de ponerle la palta Un poquito de aceite de oliva La palta Dejamos la tostada Ya tenemos el huevo listo Y colocamos nuestro huevo poché Ahora sobre la tostada Un poco de chile picado Pimienta Un poco de cilantro picado Y por último le vamos a agregar unos nachos picados para que estés bien crocante Y listo el avocado tost Ahora si es hora de disfrutar de tus clásicos favoritos con buena compañía Suscribite al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún TNT Snack Música 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 Música